Música Sabedor es una persona que maneja todo el campo de conocimientos y entonces eso lo vuelve maestro entonces la parte maestro es que uno maneja más la parte espiritualidad y algo de físico, pero es más espiritual que físico entonces eso lo vuelve maestro porque uno busca transformar los corazones de las personas a través de su arte, a través de su trabajo o a través de, pongamos, de mitologías, leyendas hay muchas formas de cómo transformar el corazón y el pensamiento de las personas yo soy buen pescador, buen cazador, buen cultivador soy botánico, soy médico también tradicional con juros y rezos soy cantor, entonces también hago malocas, estructuras nuestras, templo soy arquitecto, soy ceramista, soy astrónomo entonces, y acá en la ciudad llegué, estoy trabajando con el colegio italiano Leonardo Da Vinci esta institución europea aquí en Colombia valoraron mucho mi trabajo desde el 2005 quedé fijo ahí como profesor editó ciertas materias y tengo mi programa el año para los alumnos, tengo todo el bachillerato entonces y tengo mi taller en 7 de agosto para seguir haciendo mis esculturas o tejidos o puedo dar clases también, a los que quieran aprender acá el sistema es que uno vive como pueda y desviéndase como pueda entonces no hay ayuda de nada no hay un maestro que lo oriente y lo guíe entonces lo nuestro todos los días trabajamos de día y de noche estamos en esas orientaciones, en esas guías tanto para la niñez o para los adultos entre adultos mismos ellos se guían unos a otros o sea, la sabiduría, el conocimiento el aprendizaje jamás termina ¿será que estudiando matemática, filosofía, geografía o sea, todas estas cosas que aprenden ¿será que con eso pueden solucionar problemas? no ahí uno aprende la materia pero solución de problemas que sufrimos los humanos sea sea, digamos, psicológico o sea, no lo solucionamos siempre acudimos a otro te da cuenta y cambia nuestra cultura estudia estudiamos es para solucionar nuestros problemas el mambiaero es compartir ¿sí? nuestra cosa ritual compartimos y sobre eso hablamos como recordar las cosas de que usted aprendió de su abuelo o de su padre o de alguien ¿sí? que se cuentan unos a otros es como retroalimentarse y acá como no tengo como compartir ¿sí? entonces estoy enseñando a los alumnos ¿sí? o sea la cultura mía o sea pegado con la filosofía de acá ¿sí? o sea con la filosofía pues de Platón de Sócrates o sea ¿qué dice ahí? los filósofos me cuentan y a ver ¿qué yo digo sobre eso? pongamos el problema de religión ¿sí? cuenta también su historia religiosidad y cosas de que digo o sea sobre eso yo ¿cuál es mi religiosidad? o sea al compartir mi cultura pues cuando son nuevos poco me entienden ya el segundo año ¿sí? me va entendiendo y ya hoy en día pues ya cada vez también he tenido más experiencia cómo llegarle a ellos ¿sí? entonces de verdad estoy feliz ¿sí? porque todo el mundo cuando yo salí allá de mi selva me decían que yo iba a morirme de hambre acá ¿a qué sale con su familia? a morir de hambre ¿sí? si tú nunca estudiaste tú no sabes hacer nada ¿sí? entonces ahora me di cuenta que yo se estudié mucho de mi cultura ¿sí? aquí hay gente que valoraron mi trabajo ¿sí? y muchas cosas que hago y entonces mantengo siempre muy ocupado entonces me siento feliz uno me llama para una cosa otro me dice ven o venga me hace esto otro me dice yo quiero que me dé cursos de sustancia quiero participar inclusive hasta los mismos paisanos que me han que votar de mi gente me pide una vez para bautizo porque yo hago bautizo también yo hago bautizo 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 ¡Gracias!